qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a conocer esta preciosa casa que tenemos en venta para ustedes qué les parece si primero les platico un poquito de algo que no se puede ver muy bien en el vídeo que es el entorno te comento que esta casa se encuentra a tan solo unas cuadras de una tienda comercial bastante importante así como también se encuentra a tan solo unas cuadras de la avenida benito juárez que es una de las más importantes y con mayor comercio que hay aquí en el municipio otra cosa muy pero muy interesante es que se encuentra a tan solo unos metros de un jardín entonces si tú cuentas con niños pequeños o mascotas pues aquí vas a poder pasar un rato agradable con ellos o simplemente hacer un poco de ejercicio para mejorar tu salud pasando ahora sí a las características propias de la vivienda empecemos por el exterior el amplio enfrente nos permite una cochera de hasta para tres autos y ya en el interior vamos a encontrar en planta baja en los espacios públicos como lo son la sala el comedor y un amplio amplio patio posterior así como la cocina también muy importante una recámara con su propio baño en planta baja además de un medio baño para las visitas y en planta alta la recámara principal el acceso a este balcón que puedes apreciar aquí en la fachada otro balcón posterior y bueno qué te parece si mejor pasamos para que los conozcas más a detalle primero que todo nos da la bienvenida esta gran puerta principal que nos introduce pues ahora sí al interior de la vivienda vean nada más qué preciosa cocina tenemos por aquí una cocina bastante elegante en tonos oscuros granito oscuro contrastando con la madera por aquí un poco más clara tenemos también por aquí de hecho si eres de las personas que les gusta por ahí de repente tomarse un vinito pues tenemos aquí esta pequeña cava y la iluminación y ventilación hacia la cochera cuenta ya también con su parrilla y su campana extractora y estaría vinculado pues hacia el comedor y hacia la sala la sala y bueno todos estos espacios están ventilados por este amplio ventanal que nos dirige al patio posterior y en el patio encontramos otro detalle bastante interesante que es esta decoración con adoquín que pues le da un toque por aquí un poquito diferente a tu patio posterior este es el balcón posterior que te comentaba al principio del vídeo y pues nos sirve también para proteger lo que viene siendo el área de lavado que está por aquí un poquito oculta de este lado tendríamos el medio baño para las visitas no te lo había comentado pero la casa es completamente nueva y aún no se le instala el lavabo pero pues lógicamente tendría su wc y su lavabo y por aquí pues pudiste apreciar una pequeña bodeguita y también muy importante en las viviendas de dos plantas una recámara en planta baja con su propio baño tampoco te lo había comentado pero puedes apreciar aquí las protecciones en las ventanas que de por sí esta zona es muy segura pues bueno creo que nunca sobra la seguridad tiene su closet de madera completo y como te había comentado también su propio baño completo con este remate en azulejo negro que contrasta los tonos claros del resto del azulejo del baño su lavabo de sobreponer igualmente así como en la cocina su barra de granito negro haciendo juego también con este azulejo que te había comentado y aquí te dejo esta vista para que más o menos vayas dimensionando cómo puedes por aquí acomodar tus muebles y ahora conoceremos lo que es la segunda planta un detalle bastante interesante es este plafón que tenemos aquí de madera ya que está pensado para que en un futuro pueda removerse con facilidad y puedas construir un roof garden sin tener que demoler la losa no te preocupes porque este plafón está muy bien reforzado está impermeabilizado entonces nada más te va a proporcionar la ventaja de que se puede remover más fácilmente para que puedas construir y este es el acceso al balcón posterior que te había comentado al principio y que pudiste apreciar por ahí en el patio posterior de este lado tenemos un pasillo que nos distribuye hacia el balcón que más que balcón es una terraza tiene por aquí muy buen tamaño desde aquí se alcanza a ver la distancia que tiene hacia el jardín que te comentaba también al principio y por acá en esta dirección estaría más o menos la tienda comercial la bodega horrera y el cuarto principal también tiene acceso a su propio balcón este es el closet de la recámara principal estábamos ahorita en el balcón y ahora te mostré las dimensiones y esta es la recámara secundaria podremos ir la tercera recámara de la casa tiene su iluminación y ventilación hacia el patio posterior igualmente así como las otras dos recámaras cuenta con su propio closet de madera me gusta dejarte vistas desde diferentes ángulos de los espacios para que puedas darte una mejor idea de las dimensiones o de cómo pudieras acomodar tus muebles en caso de que te interese adquirir esta hermosa propiedad y para las recámaras de planta alta contamos con este baño completo que sigue con el mismo diseño del baño de la recámara principal su remate visual en azulejo y su iluminación y ventilación por la parte superior y bueno amigos que les pareció esta casa a mí me encantó me encanta todo lo que te ofrece no sólo en distribución de espacios y en acabados sino también la cercanía que tiene con muchísimos establecimientos y con avenidas principales entonces si te interesa adquirirla no dudes en ponerte en contacto a los números que como siempre te dejo al principio al final y en la descripción del vídeo y si te gustó regálame un me gusta y compártelo para que llegue a más personas que estén interesadas en adquirir alguna vivienda aquí en el estado de colima saludos y nos vemos en el próximo vídeo y